traer de esas coins. Vamos al análisis. Emanuel Husto, escritor, periodista y autor del libro de CriptoJungla, de los libros de CriptoJungla. Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, quería preguntarle si Donald Trump ahora mismo llega, en un segundo mandato a la Casa Blanca, se abre una nueva etapa para el mundo de las criptomonedas. Sí, en el sentido que la institución ha abierto las puertas grandes para el mundo de Cripto. Pero no hay que olvidar, y esto es un grave error, no hay que olvidar que las criptomonedas, digamos, más que las criptomonedas, hablemos de Bitcoin. Bitcoin ha abierto una nueva era de las finanzas por ser una tecnología descentralizada revolucionaria. Eso es lo que debería entender todo el mundo. Esta tecnología, desde hace 15 años, está llevando algo nuevo en el mundo financiero. Y su valor está ahí, en la descentralización y el corolario de cosas positivas que ha llevado a nuestro mundo financiero. Que Trump esté a favor con Elon Musk sobre el tema de las criptomonedas, eso es una muy buena noticia. Pero el mundo de las criptomonedas, la gente que cree en Bitcoin ni en el mundo de la blockchain, de este nuevo modelo descentralizado, lo cree a prescindir de Trump. Esto es muy claro. No hay que asociar los dos logos, digamos así. Ahora, es una buena noticia que Trump, después de haber dicho que todo esto era el infierno hace años, porque Trump también se declaró en contra de las criptomonedas en el pasado. Ahora, ¿cabalga también él este mundo de las criptomonedas porque ha visto que puede tener ventajas? Sí, es así. Y está haciendo mal, bajo mi punto de vista, que estoy analizando este sector desde hace muchos años, y yo creo que es una muy buena idea. No logro entender cómo todos los países no estén aplicando una política abierta hacia las criptomonedas, simplemente porque es algo imparable, porque funciona mejor. Y esto es tan evidente si vemos también el crecimiento de Bitcoin y de todas las demás criptomonedas, o sea, del environment de cripto, pero sobre todo de Bitcoin, cómo ha crecido en el mercado, pero no solo en su valor, sino lo que percibe la gente como utilidad de todo esto. ¿Por qué esto está aportando algo nuevo y positivo? Entonces, ¿debería seguir Europa y los países europeos también la indicación del señor Trump, del nuevo presidente? Esperemos la confirmación, pero digamos, lo que se prospecta como el nuevo presidente de Estados Unidos. Yo creo que sería una óptima idea, porque es como rechazar una tecnología, como los coches. Cuando salieron los coches, algunos países lo prohibieron. Los coches, los coches que hoy conocemos de toda la vida, porque era algo diabólico. Pues esto debería parar, porque es una cosa que no tiene ningún sentido. El mundo cripto, la descentralización, esta tecnología que Bitcoin llevó al mundo en 2009, ya se ha demostrado que es positiva. Y ahora, entre BlackRock, que lo ha aceptado este año con los ETF, entonces entrando oficialmente en las finanzas mundial, también el presidente de BlackRock había dicho que era algo malo las criptomonedas hace cuatro años, y ahora lo han aceptado. De igual forma, la política acepta ahora las criptomonedas y entran por la puerta grande con Musk. Es una muy buena noticia. Espero que la gente entienda que todo esto es a prescindir del señor Trump y de toda esta política, porque esto ha ido adelante a prescindir de los políticos. Ha ido adelante porque la gente que entiende, en primer lugar, los ingenieros, los que han llevado adelante todo este proyecto a un nivel tecnológico, y luego ya la población, entre comillas, normal y los inversores han entendido que ese es un instrumento financiero imprescindible, por la nueva era de nuestro mundo, por el nivel que tenemos de interconexión. Entonces, no confundamos Trump con bitcóin, pero sí es una buena noticia que un político, probablemente el presidente más importante de nuestro mundo actual, por razón económica y militar, haya abierto las puertas grandes de bitcóin. Obviamente, para todo el mundo que cree en bitcóin no es una mala noticia, todo lo contrario, el mercado lo verá. Ahora tendremos que tener cuidado porque la gente asociará las dos cosas y no es el punto. Hay que entender por qué bitcóin, las criptomonedas, pero sobre todo bitcóin, por qué es valioso. Esto, para también los inversores, es un punto fundamental. Porque no hay que entrar ahí, entre comillas, o utilizar esta tecnología solo por qué alguien ha dicho o el otro no ha dicho. No, hay que entender por qué es valioso. Una vez que uno entiende por qué es valioso, apuesta en su vida en entender aún más, aún más, y también invertir su... Porque no es solo una cuestión de especulación, en realidad. Es cuestión de entendimiento. Entender por qué quiero estar ahí, y por qué quiero vivir todo esto. Y también tiene una razón económica, porque obviamente de manera especulativa, si he comprado bitcóin, el bitcóin tiene un número finito, entonces antes o después habrá escasez. Ya las hay, porque por eso sube el precio, pero cada vez habrá menos. Esto es un hecho. Por cómo está estructurado tecnológicamente, todo el mundo sabe que el bitcóin no será infinito. Nadie podrá imprimir bitcóin. Entonces, por esto sube el precio, y cada vez habrá menos. ¿Cuánta más gente se enterará? O sea, obviamente, la mayoría de la gente se enterará cuando ya habrá muy pocos en circulación. Probablemente el precio se disparará. Esto es los vaticinios. Pero sobre los vaticinios, dijimos la esfera de cristal. Lo importante es entender que es una... Que si no... Si la población y los inversores no han percibido, y los políticos también, no han percibido cuál es el valor de todo esto, pues mal vamos. El primer paso es entender. Entender por qué es valioso. Por eso la resistencia que hay en Europa, y también la tasación que hay en Europa sobre criptovalutas, que en algunos casos, como el caso de Italia, han lanzado una nueva propuesta por ahora de subir la tasación, un despropósito absoluto, que además no tiene ninguna conexión luego con los ETFs. O sea, que quieren subir el 46% de la tasación, en este caso, ¿qué sería? ¿Los ETFs lo tasamos de una forma y el valor principal de los ETFs mismo lo tasamos al doble? No tiene sentido. Es desconocimiento. Entonces, lo que hay que hacer es aprender por qué esto es importante. Y no asociar Bitcoin a Trump, por cuanto Trump ha abierto las puertas oficialmente. Era el último pasaje. Después de BlackRock, el último pasaje era la aceptación propio de un político importante, de manera clara, y él lo ha hecho. Ha hecho la conferencia con los Bitcoiners en campaña electoral, pues es una declaración de que todo esto ya no debería tener un freno institucional inútil. En este contexto, decías que no hay que asociar a Bitcoin con Trump. Hablabas también de Lobos, ¿no? Cuando hablabas también de Elon Musk. En las últimas horas, justo mientras se iba fortaleciendo esa marea roja en el mapa electoral en Estados Unidos, veíamos a Bitcoin dispararse por encima de 75.000, luego se relajaba. Dogecoin y otras coins han subido con fuerza, con volatilidad, pero con fuerza. No sé hasta qué punto tenemos que esperar que ahora mismo esta tendencia continúe. No sé cómo si realmente crees que, pese a que no hay que hacer esa asociación, los últimos discursos de Trump a favor de ese mundo cripto pueden impulsar ahora mismo ese interés, también con lo que ha sido el resalto de la figura de Elon Musk. ¿Qué podemos esperar? Pues hay que encuadrar en el sistema y ya existía, prescindible, repito, de las elecciones americanas, estadounidenses, que ahora mismo hay un momento, hay una respiración, llamámosla así, en el mercado de las criptomonedas, el mercado que está empujado por Bitcoin, que es el rey de la foresta, para entendernos, hay una respiración desde su nacimiento que está dictada por el famoso halving, que es un momento en que ocurren cosas en la blockchain, y por esto el mercado reacciona con grandes subidas, para entendernos. Y esto ocurre ahora mismo. Estamos a las puertas o en medio de un nuevo bull run. Esto todo el mundo lo sabe, digamos. Entonces, esto podría, las elecciones podrían ser una ulterior gasolina de algo que ya estaba en acto. Entonces, sí, esto aumenta la potencia, probablemente, o por lo menos como hoy, hay una subida, una mecha que da una nueva vitalidad al mercado en sentido positivo de precios, pero la respiración es siempre la... Tiene su respiración, tiene su dinámica. Y en su dinámica, 24, 25, son los años del nuevo bull run. Lo que ocurrió hace cuatro años, y este año ya se espera o se espera o algunos decían que ya estamos en medio del famoso bull run. Entonces, hay que esperar que el mercado suba. ¿Quién sigue el mercado desde cerca? Sí, se está esperando y hay vaticinios de todo tipo. Pero digamos, yo iría siempre muy cauto con los vaticinios porque no me gustan. Pero sí que hay que reportar que los expertos de este mundo de Bitcoin, quiero decir, los gurús financieros, analistas financieros, apuntan a que Bitcoin como mínimo llegará a 120.000 como mínimo. Luego, otros dicen 90, otros dicen 600, otros dicen un millón, como siempre. Es una cantilena que suele reproponerse cada cuatro años. Pero sí que hay que entender, lo repito, hay que entender cuál es el valor de esta tecnología y por qué todo esto es importante para todo el mundo que exista. Porque es algo importante, no es solo una frivolidad de un loco que sube o baja como puede ser Dogecoin, que ha sido impulsado más por Elon Musk, pero fundamentalmente detrás el Dogecoin no tiene nada, es una broma, un meme. Pero Bitcoin nació con una intención, entonces la gente se une a Bitcoin porque es útil y por qué funciona y porque tiene una ideología detrás. Es una ideología de independencia financiera, porque en caso de desastre mundial, el hecho de estar dentro del mundo cripto nos da una garantía más. Esto hay que entenderlo. En el caso de un desastre financiero mundial, quien se ha acoplado de manera propia al mundo Bitcoin y cripto tiene una chance más de protección. Eso no quiere decir que no pueda caer a zero como siempre el miedo siempre es que it's going to zero, it's going to zero. Sí, podemos... El Black Swan, el grave problema siempre ocurre, ¿no? En todo el mundo que sabe de finanzas sabe que siempre puede ocurrir todo como en la vida real. Podemos morir mañana por cualquier razón. Esto es muy bien. Pero hay que entender que cuando uno tiene que diversificar, tiene que tener de todo en su vida. No puede apuntar todo en una cosa. Es una mala idea financiera. Entonces, también en ese sentido, estar dentro de manera propia, quiero decir, tener tus Bitcoin en un lugar que se llama Wallet tuyo, es una buena idea en general y por eso la gente lo acogió. Y yo estoy dando pinceladas de una cosa que es una pintura muy completa y que tiene muchas variables, pero con estas pinceladas entendemos que el primer paso es asimilar el motivo de por qué Bitcoin es importante, por qué está revolucionario, por qué sirve de verdad. No en teoría, sirve de verdad, es útil en nuestra sociedad de verdad. Por eso lo están acogiendo también como tecnología ahora con la tecnología blockchain inventada por Bitcoin, o sea, por Satoshi Nakamoto, quien sea Satoshi Nakamoto, pero esta tecnología blockchain que es muy útil, que se aplicó a Bitcoin, o sea, Bitcoin es la primera blockchain y es el primer ejemplo de esta nueva tecnología, este tipo de modelo luego se ha multiplicado y se está utilizando para todo. Pero dentro de las finanzas a tener una moneda como un valor, lo llamo yo, que es una moneda como Bitcoin, es muy importante, es muy importante. Por eso el debate tiene que ir ahí, es un debate fértil para entender el valor de esto, que es muy distinto de la moneda del Banco Central, la moneda electrónica, es muy distinto como tipo de concepto ideológico, es un concepto que se basa en... en la independencia financiera, en la libertad financiera, mientras lo otro es el control absoluto financiero, que es otra cosa. Pero digamos, bajo este punto de vista también esta acogida de Estados Unidos tan abierta de las criptomonedas de Bitcoin es una muy buena señal. También hubo otros países que han... el primer país que ha adoptado Bitcoin como primera moneda de curso legal en su país, que ha sido El Salvador, todo el mundo estaba ahí criticando, pero al final hasta hoy ha tenido razón el señor Bukele, ¿no? Ha tenido visión. No entiendo por qué nuestros países son siempre reticentes, porque no saben, eso es el... El grave problema es que la gente muchas veces opina y los... Pues... Opina sin saber. Pues, Emanuel, ha sido justo, ha sido un placer. Gracias por estar esta mañana aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Un saludo a todos. Y nosotros hasta ahora seguimos pendientes.